bienvenidos a ponte que te toca esto es ponte que te toca hoy amigos los recibimos desde sefardis por bar que tenemos una invitada de lujo en este espacio que como siempre les lleva cosas serias y no tanto y hoy de lujo como les decía por estar con nosotros la show woman de venezuela floria márquez visitó maracay y un momento que atendernos nos recibe en este espacio para comentarnos lo que está haciendo cómo está en estos momentos en estas promociones que ahora se retoman luego de la cuarentena y en fin bienvenida ponte que te toca la show woman de venezuela se puso y le tocó y me tocó y que él quiere tocarme pero yo no me dejo yo soy una mujer seria de verdad estar aquí contigo y estar acá con todo este grupo de personas que estoy conociendo en este momento de estar en este sitio se para mí a quien les deseo y les auguro todos los éxitos del mundo empezando porque yo soy la que estoy inaugurando este sitio musicalmente porque ya tengo entendido que es muy rico que todo además lo reciben a uno con una calidez enorme todo el equipo de trabajo y de verdad que me complace profundamente estar acá en maracay pero como decías ahorita se está ampliando su campo de acción a través de las producciones más amplias en el centro comercial este paseo estación central pero floria vuelve a maracay una plaza para ti muy estimada aquí incluso para acá y conociste a tu esposo me comentaste alguna vez no 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 que viene a un espectáculo que era en el country club de maracay para tratar de levantarme y lo traje a él contratado conmigo para yo tratar de levantarlo a él y así lo logré y lo logré aquí estamos 34 años en la parándula venezolana así gloria viene a traer pues todos sus éxitos todas esas ocasiones que siempre te han indicado y que han generado esa ese feedback con su público que más para la verdad es que una de las cosas ha sido este año ha sido la graduación de mi nieto mayor que se graduó en dos especialidades de más de ingeniería se me graduó en ingeniero mecánico y ingeniero de producción el mismo día sacó sus dos carreras esto ha sido de las cosas más maravillosas aparte de tener una vida más o menos tranquila y de verdad siempre oyendo música y jugando cartas leyendo bueno llenándome la vida como solamente uno sabe llenársela para que el alma esté tranquila y así se lo yo se lo dedico todos ustedes que su alma esté tranquila en paz así es tenés ahorita una serie de presentaciones están programadas pero están programadas varias presentaciones coméntanos cómo está esa agenda bueno esa agenda se está empezando a mover y muy lindo además de todo pero en el nombre de dios como digo yo yo me gusta cortar los pollos antes de nacer y espero tener la firma ya hecha para decir estoy como en este momento aquí en el separdí porque no me gusta contar antes por cuestiones de cámaras ahora vamos a contar como tú dices tienes más de 30 años de la trayectoria en el año 90 no me equivoco 89 87 87 y no has parado en venezuela en los recuerdos además de lo que por supuesto tienes en maracay en muchas observaciones estará felicidad por empARTamiento cuatro recuerdos un buen recuerdo en lo chico nuevo que ya no existía cambió de nombre en cambio en una sala de fiesta que hay aquí grande en la larauta la sala es al cargo creo que estaba la Reed no chico no es sala el dada la la plaza La plaza de Verdó, la plaza de Bolívar. He estado, he estado, he estado. En todas esas. Y yo inauguré la que volvieron a reinaugurar ahora, la Concha Acústica. La Concha Acústica. El día ese que fue donde yo conocí a Naci Toro. Ah, claro. Este día por casualidad, mi queridísima, Mala Naci Toro. Un abrazo para ella que en un segundo nos va a ver. Estas son esas cosas que a mí me llenan de emoción. Porque yo siento el cariño que yo he ido logrando dejar en huella. Claro, claro. Y es sumamente satisfactorio. Siempre es un buen recuerdo. Siempre es un buen recuerdo. Y esos recuerdos como el de la participación en la Concha Acústica. ¿Qué has cosechado tú, además de cariño del pueblo, para ti? ¿Qué te ha quedado a ti con todos estos años? Que se valió la pera, tal y tal sacrificio. ¿Qué te queda por estos días, Gloria? Me queda una gran satisfacción porque yo siempre recuerdo, y me gusta que la gente lo sepa, la gente la conoce, la gente que me ha conocido y no se acuerdan, pero es que yo no pensaba nunca en mi vida que yo iba a ser artista. Entonces para mí poderlo decir y repetir es de las cosas más satisfactorias del mundo, porque nunca en mi vida me imaginé que yo me convirtiera, primero en cantante, después que hicieran la gente de los medios, la show uma de Venezuela. Y de verdad, de verdad, es una cosa tan maravillosa todo lo que he vivido, porque si tú me preguntas que hay cosas, es posible que hayan habido cosas como momentos desagradables. Pero lo que yo recuerdo, como en todo, pero yo recuerdo es un camino lleno de flores, lleno de la alegría, lleno de besos, lleno de recuerdos, y lleno de amapuches de parte de la gente hacia mí. Y eso es lo que siempre, mira, hay una palabra que le digo una persona que tú conoces, que cumpliría a raíz de allá del Banco Cultural Veo de, que te dijo, en una de las salidas del espectáculo, y te digo, Gloria, yo quiero que te la respondas, ¿qué sientes tú cuando te das, te da el público ese baño de amor? Eso no tienes que hacer por olvidar, porque fue una pregunta que me... Y los chiflidos. Y los chiflidos todos, porque yo pido que chiflen, yo pido que griten, yo pido que digan todo y que hablan todo lo que sienten, porque eso es lo que me hace ser felices sobre la cariba. Y eso es lo que me ha llevado a Dios a Dios. Exactamente. Has compartido, hay otras dos pasos con miles de personas. Una oportunidad que me gustaría recordar es que pudiste, por supuesto, con Concha, Antigalda, y mañana Marta Sala Lima, juntas, que es una reunión de Venezuela, una reunión especial. Y ha sido para ti una bandera todos los temas de Concha, de Vinalda, y coméntenos, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo llegaron una a la otra? Incluso al punto de que unas últimas creaciones fue para ti, sangre de boleto. Sí, sangre de boleto, exactamente. Mira, el reconocimiento que tuvimos Concha y yo fue una cosa maravillosa, porque me la presentó, me la llevo a un restaurante, que a un sitio muy elegante que había, me la llevo Salomón Heller. Y cuando yo estaba cantando, terminando de cantar una de las canciones, vino una señora y vino hacia mí, me pidió mi micrófono, que era Concha Valdez, mirándome, que me dijo, a mí me habían comentado que aquí en Venezuela había una cantante que cantaba mis canciones. Lo que no me habían dicho era que aquí había una artista que cantaba, que hacía, que cantaba mis canciones. Y a mí me pareció eso así. Un lago magnífico. El sitio se vino abajo. Y desde ese momento hasta el momento que Concha nos dejó, pues tuvimos una amistad preciosa. Y yo siempre he mantenido el nombre de Concha Valdez Miranda en el vocabulario de la gente de Venezuela. Así es. Para que sepan que esa mujer no se puede perder. Exacto. Y esa mujer no se puede perder. Porque además de todo... No, no se va a perder. Richard no le dio Manzanero. No, no se va a perder. Pero ellos no fueron tan... O sea, ellos han sido mucho más publicitados que los que fue de Concha. Entonces yo soy la publicidad de Concha. Así ha sido. Y precisamente también ha hecho un número de producciones musicales. Sí. De discos, quiero decir. Ajá. ¿Cuántos llevan ya? Ocho. Ocho discos. ¿Viene un nuevo por ahí? Por el momento no, mi amor. No hay real. Sí. Ponte que te toca. Enunciate al favor. Me tocó aquí. Bueno, pero no importa. Yo sigo mi carrera y le pido a Dios. La presentación es... La presentación es... La mala edad que lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Y ahora menos con todas las plataformas? No, no, no. Con los discos ya no... No, sí, además... Más simbólicos son ahora. Acuérdate, Rey, que la gente lo sepa que busque en YouTube. El canal de Floria Márquez, donde tienen toda la discografía. Y la tienen gratuita. Allí me pueden oír, escuchar, ver, o sea, lo que quieran hacer. Ah, sí, además de todas las publicaciones... Bueno, bueno, y regalarlas. Copianla y la regalan. Claro que sí. Mira, hablar de ti, como decía, esos encuentros como María Marta Cerralima, ¿qué otros artistas llegaste a tener...? Cerquita, en la mano. Pero, digamos, más que cerca porque cualquier vez se conoce, ¿no? Es una mano... Pero, digamos, entre estos lazos, a nivel internacional, porque sabemos que en Venezuela, pues tienes una gran amistad con muchos artistas, eres amiga de todos los artistas que están a tu alrededor, pero a nivel internacional, ¿quién te tocó acerca? ¿Tú sabes que a Manzanero, entiendo que sí? Sí, a Manzanero. ¿Sabes con quién? A quien amé y amo profundamente, con Lucho Gatica. Lucho Gatica. Porque fue quien tuvo un detalle conmigo, siempre fue un bello, pero fue en aquel momento muy bello. Nosotros nos conocimos en... Precisamente aquí en Valencia había un festival de boleros y Lucho estaba invitado y yo estaba invitada. Y nos tocó en un momento determinado montarnos a los dos en la misma camioneta que nos llevaba para el sitio donde estábamos haciendo el evento. Mi marido era el director. Y entonces Lucho y yo tuvimos la oportunidad de conversar mucho. Después, él nos invitó a que nos fuéramos a cenar con él. O sea, hubo una cantidad de momentos de acercamiento. Y cuando él se fue, yo he ido por primera vez para Miami, a presentarme en el Tropicana de Miami. Y no la verdad, y no la olvidaré, de llamarme de Los Ángeles para desearme feliz, felicidad y éxito. Y en este momento, en este momento, en el Tropicana, en el Tropicana, en el Tropicana, en el Tropicana, en el Tropicana. Me acuerdo, en el Tropicana. Concha, quien fue mi madrina allá en el Tropicala en un momento determinado allá, con Olga Guillot. Ah, caramba, Olga me dijo, me llamó por teléfono después de la presentación que vio allá en el Tropicala y me dijo, mi chiquita, te voy a hacer una recomendación. Cuando hagas la presentación de tu marido, que yo lo presento de una forma muy determinada, no dejes de decir que tú tienes a tu marido que comparte tu tarima y tu vida. Y entonces eso lo tengo yo como una parte de mi representación de mi marido, de mi Pedro López, que ha sido el hombre más maravilloso que me ha podido sacar en el mundo, de verdad, porque después de mi tercer matrimonio, este es el que. Este es el que, aunque el primero fue el papá de mi ciudad. Bien, fíjate tú que me hablas de tantos recuerdos en Venezuela que quedan de aquellas épocas de grandes espectáculos en Venezuela. Se ha reducido mucho, bueno, además del tema de la pandemia que nos recorre a todos, pero de aquella Venezuela, de aquellas épocas de espectáculos, ¿se estará retomando esta nueva onda? ¿Podrá llamarse en algún momento o es algo ya más comercial? Es una tremenda pregunta, vamos a dejarla en el aire un momentito porque me estaría hablando para que entreguen el sonido. Pruebo el sonido y después se muere. ¿De acuerdo? De esa Venezuela, ¿tú gozaste? Ay, sí. 80, 90, que todos gozamos y que dejó recuerdos maravillosos de la historia musical del país. ¿Qué queda? ¿Se podrá recuperar? ¿Hay material en Venezuela? ¿Tenemos gente para que aproveche el gusto de la gente por la música? ¿Acá en Venezuela? Sí, la gente quiere oírnos, la gente quiere disfrutarnos, la gente quiere vernos. Ahora, que se repita todo eso como fue, es muy difícil. Que pueda, o sea, desarrollarse en el tiempo, tiene que ser en el tiempo. Que logremos tener esa misma, porque, bueno, si Dios quiere, sí lo vamos a tener, pues. Claro que sí. Si lo quiere, sí lo vamos a tener. Claro que sí. Van cambiando un poco los personajes, pero el gusto por los músicos y el trabajo. Nosotros mismos también, porque vienen otras generaciones, ¿no? ¿Cómo están esas generaciones? ¿Con quién te quedas ahorita? ¿Cómo va eso ahorita aquí en Venezuela? No, 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 a mí no me pregunte por la cuestión de las generaciones. No se moja, ponte que te toca, pero dime unos nombres que te gusten ahorita, ¿sí? No, a mí me sigue gustando. Si no las mencionas se van a poner bravas. Elberto, Tantarroja, me sigue gustando. ¿Y aquí en Venezuela? La Eterlita, me gusta mis seis grandes, Mirla, Mirta, Eterlita. Mirta no es tanto ya, me encanta. Y la oigo en el Instagram y eso, pero no está, no está. Está más retirada, es que se retirada. Está, es que no, es que en Miami va a trabajar y ahora que se fue para Tlantro de no, no sé. Cada quien va a buscar otro. Exacto, exactamente. Pero de verdad no es fácil, no es fácil. Pero aquí todavía tenemos esas figuras y nuevas. ¿Cómo ven las nuevas? ¿Qué te gusta ahorita de la Venezuela? Hay unas propuestas nuevas. Dime tú, ¿quiénes son las propuestas nuevas? Bueno, digamos, está Corina Peña. Pero que Sorinán no es... Anae Torrialba. Claro, Anae, Anae es de ahora. A ver, es que ya Corina la conozco hace poco. Exacto, Anae es de esta generación, pero Corina... Tiene su tiempo. Tiene mucho tiempo. Tiene tanto tiempo como yo, más. Ay, qué lindo. En el ámbito y además, en el ámbito y además, en el ámbito y además, es una voz preciosa. Es que las voces, es que todo este tipo de canciones que nosotras cantamos no son exactamente las canciones que busca la gente de mi generación. Mi generación busca a la gente de nuestra generación y les gustan muchas cosas, por supuesto. Y las que están reapareciendo ahora después de este COVID, de estas cosas terribles, de todos estos artistas maravillosos que tenemos, porque tenemos maravillas y tenemos voces extraordinarias. Pero no es cuestión solamente de voz, exactamente. Es que, Rey, no es cuestión de voz. Es cuestión de que ese artista que se esté presentando, o que sea nuevo, y vaya haciendo su carrera, el público lo recibe. Lo apoye. Lo apoye, claro. La cuestión es que no hay sitios donde presentarse. Y cada vez nos están quitando más los sitios. Entonces, porque yo soy de una generación que fue una maravilla, porque yo actué en un sitio donde la gente decidió que iba a ese sitio específicamente a oír a esa mujer que estaba cantando ahí, que les gustó. ¿Y qué fue eso? Mi carrera. Que se va haciendo. No todo el mundo. Yo una de las cosas que les recomiendo a los muchachos, a la gente joven, que trate de llegar, que se meta en el sitio, a cantar, para que vayan siendo, estar bien. Claro, ahora tienen los recursos de las redes sociales que nos impulsan mucho más. Claro, es otra cosa. Es otro mundo. Es otro mundo. Así es que el mundo que a mí me tocó. Ese es el mensaje, entonces, que nos dejaba hoy. María Martínez, insistir en mostrar el talento. Exactamente. Mostrar lo que tienen. Y a medida que van mostrando, va saliendo más talento. Así es. Porque ese talento se va... Es como una espiral que se te va haciendo en el cuerpo, en tu cara, en tu mente, en tus manos, en todo. Y de verdad que eso es lo que hace al artista. Y necesita hacer todo ese trayecto, todo ese camino para poder sentirse que ha hecho un trabajo. Y eso lo va a permitir en el Señor. Y va a dejarlo. Bueno, amigos, para mí ha sido un placer el día de hoy estar con el Showwoman de Venezuela, que además es una gran amiga. Querido, querido. Y una persona que siempre nos ha unido en la familia, siempre que... Y como yo decía, ese disco de Una Noche con Félix está en todas las casas de Venezuela. Entonces siempre te tenemos presente en nuestras reuniones familiares y en celebración. ¿Y de cuando cantas? También. Porque yo sé. Es cuando cantamos. Él me hace la competencia. Sí, un poquito. Lo que te has perdido la noche de la noche por no estar conmigo. También, muchísimas gracias por este espacio. A ti, amigos. Hola, Showwoman de Venezuela. Le decimos, pónganse para que les toque. Esto fue Ponte que te toque. Yo soy Ray Campings y será sencillamente hasta una próxima oportunidad. Y yo me puse para que me toque. Y me tocó. Y me cantó conmigo y todo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ray Campings. Esto es Ponte que te toca.